China, funcionarios en materia económica recomendaron desacelerar o detener las compras de bonos emitidos por el tesoro estadounidense. Según reportes de medios especializados, Beijing ya no ve estos instrumentos financieros como una opción atractiva. El reporte provocó la caída del dólar frente al yen. China tiene la mayor reserva mundial de monedas y es el mayor tenedor extranjero de deuda del gobierno de Estados Unidos.